Alejandra Guzmán está estrenando el nuevo amor y se siente más feliz que nunca entrate el día de hoy a través de famous close up de quien se trata el nuevo príncipe azul de la rockera mexicana todo va de viento en popa dentro de la vida de Alejandra Guzmán y es que esta mujer bien merecido que se lo tiene luego de atravesar tantos momentos difíciles en su vida personal y también pública recordemos que la relación con Frida Sofía y Alejandra Guzmán no es de las mejores pero una fuente cercana a nuestra queridísima rockera nos ha comentado que dentro del confinamiento pues Alejandra Guzmán se dedicó a ella misma y por supuesto a quererse un poco de hecho pasó prácticamente todo el tema de la afección respiratoria en Ciudad de México haciendo yoga y dedicando un momento de su vida a crear nuevos proyectos de los cuales hablaremos al final sin embargo lo contundente el día de hoy es que Alejandra Guzmán está más enamorada que nunca y se trataría de un nuevo amor quien acaba de entrar a su vida este hombre se llama Lance tiene 60 años y pues aparentemente es un empresario que se dedica a vender artículos médicos a México de hecho ya en varias ocasiones tenemos información pues que ha hecho varios tratados con el gobierno mexicano desde hace algún tiempo y que de hecho actualmente también se encuentra viviendo en Ciudad de México esta pareja pues la crearon prácticamente Luis Enrique y otro amigo allegado quienes presentaron a Alejandra Guzmán y al señor Lance actualmente Alejandra Guzmán tiene 52 años y pues aparentemente está más feliz que nunca de haber encontrado un hombre como Lance debido a que a sus 60 años pues un hombre ya puede sentar cabeza y sabe lo que quiere no está pendiente ni de jugueteos ni nada por el estilo la vida sentimental de Alejandra Guzmán ha sido un poco complicada de hecho pues la mismísima persona quien confesó toda esta información a TV Notas nos relató un poco de todas las parejas bastante tóxicas que ha tenido Alejandra Guzmán las relaciones sí han sido difíciles la relación con el padre de su hija Frida Sofía Pablo Montezuma no le duró para toda la vida como ella pensaba después su esposo Farrell Goodman resultó toda una fichita pues lo detuvieron en un aeropuerto por llevar sustancias ilícitas más adelante pues estaría Gerardo Gómez quien también este hombre estuvo involucrado en temas de ilegalidad ya que este hombre se dedicaba a clonar ciertos tipos de documentos personales simplemente para agarrar dinero que no era suyo y sobrevivir Alejandra Guzmán pues se ha visto involucrada en muchísimos asuntos de este tipo de hecho actualmente tiene una demanda pendiente en los Estados Unidos ya que Larry Ramos el esposo de Ninel Conde le habría quitado más de 4 millones de dólares y pues Alejandra Guzmán no se quiere calar en absoluto esta situación de hecho hace algunos meses también Alejandra Guzmán votó a sus dos managers principales por hacer exactamente lo mismo como dice el dicho pues dime con quién andas y te diré quién eres será que Alejandra Guzmán pues tiene un estilo de vida que atrae muchísimo a estas personas de hecho una de las cosas que conocimos por parte de Frida Sofía es que los managers de Alejandra Guzmán se aprovecharon cuando ella estaba pues un poco pasada de tragos y también con algunas sustancias ilícitas encima para hacer transacciones totalmente ilícita desde la cuenta de Alejandra Guzmán hacia la cuenta personal de ellos quitándole un gran porcentaje de todas las ganancias que Alejandra Guzmán pues hace en cada uno de sus proyectos musicales de hecho pues uno de los últimos proyectos de Alejandra Guzmán se grabará muy pronto en Ciudad de México ya que mientras estuvo dentro del confinamiento se dedicó a escribir muchísimas canciones que prometen ser completamente exitosas como todo lo que ha hecho esta mujer amigos qué opinan ustedes acerca de esta situación me encantaría leerlos acá abajo si creen que esta relación va a durar muchísimo o no